Las pecudas, fueras morenas y negras, son buenas para el gozón El auténtico embajador de la CUNY en México, y sus ritmos tropicales El auténtico embajador de la CUNY en México, y sus ritmos tropicales Si cudas por su ritmo, es fuego y una explosión El auténtico embajador de la CUNY en México, y sus ritmos tropicales El auténtico embajador de la CUNY en México, y sus ritmos tropicales El auténtico embajador de la CUNY en México, y sus ritmos tropicales El auténtico embajador de la CUNY en México, y sus ritmos tropicales Las pecudas, primicudas, la abaracha Las pecudas, las pecudas, primicudas, la abaracha Las pecudas, fuego de las pecudas, pimienta del gran rey Las reinas de ese sabor, sus cuerpos excitador El recio de los sonidos, pimienta del gran bailón Las reinas con su calor, es todo un gran amor Desde Pito Te presentamos en este momento un nuevo concepto musical y diferente Con el único y auténtico sonido estéril Te presentamos en este momento un nuevo concepto musical y diferente Con el único y auténtico sonido estéril Las pecudas, primicudas, la abaracha Las recudas y negras, el auténtico embajador de la CUNY en México La cumbia, huaracha, el sol, los temas las más perronan, lo ambiente hay buen sonido, y Judas por su ritmo, es fuego y una explosión. El auténtico y original, Nancy Blues, el otro y original, Nancy Blues, de Romero, Santa Julia, Santa Mata. El perraco de ultramar, Nancy Blues. El perraco de ultramar, Nancy Blues. El perraco de ultramar, Nancy Blues. El dios perraco de la cumbia El dios perraco de la cumbia Las picudas, que picudas, la huaracha Las picudas, las picudas, que picudas, la huaracha Las picudas Las mueras morenas y negras Son buenas para el gozón Que pican con su movión La cumbia huaracha el son Los temas las más perdonan También tal buen sonidón Picudas por su ritmo Es fuego y una explosión El equipo de sonido que siempre deja huella En cada una de sus presentaciones De Romero El equipo de sonido que siempre deja huella En cada una de sus presentaciones En cada una de sus presentaciones Santa Marta En cabina el DJ Lalo 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 Música Música Las del norte Música Las del sur El internacional Uso, Candela Música Gracias por ver el video